Biden en una ceremonia académica y Trump en busca del voto de los propietarios de armas. Así fueron los actos que protagonizaron los candidatos este fin de semana. ¿Quién capturó más la atención del público este fin de semana, Joe Biden o Donald Trump? Esta pregunta resuena en el aire mientras los candidatos principales a la Casa Blanca protagonizan eventos clave en su lucha por el poder. Por un lado, el presidente Biden se dirigió a una audiencia académica en Morehouse College en Atlanta. Por el otro, el expresidente Trump acudió a la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, en Dallas, Texas, reafirmando su postura sobre la defensa de la Segunda Enmienda. Estos eventos no solo destacaron las diferencias en sus estrategias de campaña, sino también en sus visiones para el futuro del país. El presidente Joe Biden aprovechó el contexto de la ceremonia de graduación en Morehouse College para abordar temas de gran relevancia y resonancia emocional. En su discurso, se centró en el conflicto entre Israel y Hamas, un tema candente que ha polarizado a la opinión pública. Lo que está sucediendo en Gaza e Israel es desgarrador. Por eso he pedido un alto el fuego inmediato. Estoy trabajando para asegurarme de que finalmente obtengamos una solución de dos estados, la única solución en la que dos personas vivan en paz, seguridad y dignidad, afirmó Biden, tratando de posicionarse como un pacificador en medio de la crisis. Además, en una universidad históricamente negra, Biden no perdió la oportunidad de destacar los supuestos logros de su administración en beneficio de la comunidad afroamericana. Tengo más afroamericanos en altos cargos, incluso en la corte, que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, porque necesito su opinión, declaró, insinuando que su administración es inclusiva y diversa, a diferencia de sus predecesores. Sin embargo, no dejó de lanzar críticas veladas a sus oponentes republicanos, sugiriendo que no ven un papel importante para la comunidad afroamericana en el futuro de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, por su parte, acudió a la Convención de la NRA en Dallas, donde reafirmó su compromiso con la defensa de la segunda enmienda y prometió revertir las medidas de seguridad de armas implementadas por la administración de Biden si regresa a la Casa Blanca. El corrupto Joe Biden tiene un historial de 40 años de intentar arrebatar las armas de fuego de las manos de ciudadanos respetuosos de la ley, afirmó Trump lanzando una crítica directa a su oponente mientras agradecía el apoyo de los propietarios de armas y les pedía que esta vez sí vayan a votar. Durante su discurso, Trump también bromeó con la posibilidad de ocupar la Casa Blanca durante tres mandatos. Ya sabes, FDR, Franklin D. Roosevelt, durante 16 años, casi 16 años, estuvo cuatro mandatos. No lo sé, ¿vamos a ser considerados tres mandatos? ¿O dos mandatos? Preguntó ante la Asociación Nacional del Rifle, lo que provocó que el público respondiera con entusiasmo que preferían tres. Este comentario, aunque en tono de broma, resalta la ambición de Trump y su deseo de un mandato prolongado, algo que sus seguidores aplaudieron con fervor. En su discurso, Trump no solo se limitó a criticar a Biden, sino que también hizo hincapié en la importancia del voto de los propietarios de armas. Si los propietarios de armas votaran, arrasaríamos a niveles que nadie ha visto antes. Así que seamos rebeldes y votemos esta vez, dijo, apelando directamente a una base electoral que considera crucial para su éxito en las próximas elecciones. Las promesas de Trump de revertir las restricciones sobre la posesión de armas y su compromiso con la segunda enmienda contrastan fuertemente con las políticas actuales de Biden, que buscan implementar medidas más estrictas para controlar la violencia con armas de fuego. Esta dicotomía refleja las profundas divisiones en el país respecto a la posesión de armas y la seguridad pública. En su intervención, Trump también recordó a los presentes todos los esfuerzos que ha realizado Biden para restringir la posesión de armas y prometió que los revertiría. Si el régimen de Biden recibe cuatro años más, vendrá por sus armas, aseveró, intensificando el temor entre los propietarios de armas y reforzando su promesa de defender sus derechos. Mientras tanto, Biden, en su discurso en Morehouse College, intentó pintar un futuro inclusivo y pacífico, destacando su trabajo por una solución de dos estados en el conflicto de Gaza e Israel y su dedicación a la comunidad afroamericana. Sin embargo, su insinuación de que los republicanos no valoran el papel de esta comunidad en el futuro de Estados Unidos podría polarizar aún más a la audiencia. Ambos eventos resaltan las diferentes estrategias de campaña de Biden y Trump, así como sus visiones contrastantes para el futuro del país. Biden busca consolidar su imagen como un líder inclusivo y pacificador, mientras que Trump apela a una base electoral específica, enfatizando la defensa de la segunda enmienda y prometiendo un cambio radical en las políticas actuales. La pregunta que queda en el aire es ¿Quién logrará movilizar más efectivamente a su base para las próximas elecciones? ¿Será Biden, con su mensaje de inclusión y paz, o Trump, con su promesa de defender los derechos de los propietarios de armas y revertir las políticas de la actual administración? Ambos candidatos enfrentan desafíos significativos. Biden debe convencer a un electorado dividido de que sus políticas pueden traer paz y prosperidad, mientras que Trump necesita demostrar que puede proteger los derechos constitucionales sin sacrificar la seguridad pública. La carrera hacia la Casa Blanca está en pleno apogeo, y los próximos meses serán cruciales para determinar quién logrará capturar el corazón y la mente de los votantes estadounidenses. En un país tan dividido, cada palabra, cada promesa y cada acción cuenta. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides darle like a este video y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima. El fiscal de la CPI solicita la detención de Netanyahu y líderes de Hamas, justicia o política. ¿Es esta una acción justa o una jugada política? Esta pregunta resuena mientras el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, solicita la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Joab Gallant, junto con los líderes de Hamas, Jaya Singwar, Mohamed Dave Diab, Ibrahim Almazri e Ismail Hanije. La acusación, crímenes contra la humanidad cometidos en los recientes enfrentamientos en Gaza. Este dramático giro en la tensa situación del Medio Oriente ha captado la atención mundial, y mientras algunos aplauden la medida como un paso hacia la justicia, otros la ven como una intervención política sesgada. A continuación, exploramos los detalles y las implicaciones de esta decisión histórica. El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ha sorprendido al mundo con su reciente solicitud de detención de líderes tanto de Israel como de Hamas. Esta decisión llega en un momento crítico, cuando los enfrentamientos en la franja de Gaza han alcanzado niveles alarmantes y las tensiones políticas están en su punto más alto. Los crímenes cometidos durante la operación militar en Gaza no pueden quedar impunes, declaró Khan en una conferencia de prensa en La Haya. Estamos comprometidos con la justicia y la responsabilidad, independientemente de la posición o el poder de los involucrados. La solicitud incluye cargos graves contra Netanyahu y Galant, acusándolos de dirigir operaciones militares que resultaron en la muerte y desplazamiento de civiles en Gaza. Simultáneamente, Khan ha solicitado la detención de los líderes de Hamas por crímenes contra la humanidad cometidos contra civiles israelíes, específicamente señalando los eventos del 7 de octubre. Las reacciones a esta noticia han sido diversas y polarizadas. En Israel, muchos ven la solicitud de la CPI como un ataque directo a su soberanía y una medida injusta que no considera la complejidad del conflicto en Gaza. La defensa de nuestro país y la protección de nuestros ciudadanos siempre será nuestra prioridad, respondió Netanyahu en un comunicado. Estas acusaciones son infundadas y solo buscan deslegitimar nuestro derecho a la autodefensa. Por otro lado, en Gaza y otros territorios palestinos, algunos ven la medida como un paso hacia la justicia y la rendición de cuentas. Finalmente, los responsables de la agresión y los abusos están siendo llamados a rendir cuentas, expresó un portavoz de Hamas, aunque también criticaron la equidad de las acusaciones contra sus líderes. En la comunidad internacional, las opiniones están divididas. Mientras algunos países y organizaciones de derechos humanos aplauden la decisión de la CPI como un avance en la justicia internacional, otros, especialmente aliados cercanos de Israel, la consideran una intervención inadecuada y políticamente motivada. La solicitud de detención de figuras tan prominentes plantea preguntas sobre el equilibrio entre la búsqueda de justicia y las realidades políticas. Los defensores de los derechos humanos insisten en que la justicia debe ser ciega y que todos los actores deben rendir cuentas por sus acciones. Este es un momento decisivo para la justicia internacional, afirmó Sarah Johnson, directora de Human Rights Watch. No podemos permitir que los crímenes contra la humanidad queden sin respuesta, sin importar quién los cometa. Sin embargo, los críticos argumentan que la CPI debe ser cautelosa para no convertirse en un peón en los juegos políticos internacionales. La credibilidad de la CPI y su capacidad para actuar de manera imparcial son fundamentales para su misión. La solicitud de detención por parte del fiscal jefe de la CPI es solo el comienzo de un proceso largo y complejo. Ahora, la Corte deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar si se emiten las órdenes de arresto. Este proceso podría durar meses o incluso años y su desenlace tendrá repercusiones significativas en la política internacional y en el conflicto entre Israel y Palestina. Para Israel, esto podría significar un aumento en la presión internacional y un desafío adicional en su relación con otros países. Los líderes israelíes han dejado claro que no cooperarán con la CPI, lo que podría llevar a tensiones diplomáticas y sanciones. En Gaza, la situación es igualmente tensa. La posibilidad de que los líderes de Hamas enfrenten cargos internacionales podría cambiar la dinámica del poder en la región y afectar las negociaciones de paz futuras. La solicitud de la CPI para la detención de Netanyahu y los líderes de Hamas marca un momento crítico en la búsqueda de justicia en el conflicto de Medio Oriente. Mientras algunos lo ven como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y la justicia, otros lo consideran una intervención política que podría complicar aún más la situación. En un mundo donde la justicia y la política están intrínsecamente entrelazadas, esta decisión pone de relieve los desafíos y las complejidades de buscar justicia internacional. El desenlace de este proceso tendrá profundas implicaciones no solo para los involucrados, sino para la comunidad internacional en su conjunto. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides darle like a este video y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.